La actura sin ir al jean, está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas darte, no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte La actura sin ir al jean, está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas darte, no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte La actura sin hiler Gracias por ver el video.